El trabajo de Carmen el Mío Vais a ver nuestro trabajo de aula en varias facetas de nuestra vida Timbre, etc. El centro es un centro bastante agradable Tiene una entrada de luz que hace que sea cómodo Hace frío en invierno, calor en verano Porque vivimos en Sevilla Y esas cosas Tenemos nuestro propio servidor Es una cosa que tenemos que agradecer desde luego Porque nos ayuda bastante en la conectividad Esta concretamente es mi aula Yo soy profesor de música Carmen es profesora de ciencias sociales Esta primera parte del vídeo Lo que hemos estado extrayendo Son momentos en los que los chavales están trabajando Con los ultraportátiles que tenemos gracias al proyecto Hacer EUN Que las cuatro clases de segundo de ESO Trabajan con ellos Es decir, tienen un ultraportátil por alumno Y hemos notado Como creo que se puede ver bastante bien Que el alumnado se interesa bastante Se concentran en el trabajo Aquí están trabajando, por ejemplo En una wiki Viendo en internet Buscando información También hemos realizado con este proyecto Trabajo colaborativo Bueno, wiki es trabajo colaborativo Quiero decir, trabajo en grupo Gracias a una webquest También tenemos una Moodle Que tiene de primero y de segundo de la ESO especialmente Una gran cantidad de cursos De casi todas las materias 15 creo recordar que eran las de primero de ESO Y 16 o 17 las de segundo de ESO Es decir, incluye incluso varios cursos Moodle Para la misma materia Bueno, estos son nuestros chicos Vamos, así Bien, ahora vamos a ver El trabajo en primero de la ESO Que tienen En las cuatro aulas de primero Tienen pizarras digitales El trabajo con pizarras digitales La verdad es que ha resultado Extremadamente sencillo para nosotros Porque es una cosa muy natural Es irte a ella Es tocarla Es manejarla Y ellos Los alumnos, quiero decir Por supuesto Pues para ellos es intuitivo total No tienen ningún problema Tocan Mueven Este en concreto Es un trabajo de wiki Esto que están haciendo estos chicos Es un cuestionario de Moodle Lo están corrigiendo directamente en clase Entonces ellos lo han realizado En sus ultraportátiles Y lo pueden corregir Directamente en la pizarra digital Es una alternativa bastante buena A la pizarra convencional Por supuesto Los ultraportátiles De primero de la ESO Es un proyecto Bueno, esto es una Un proyecto de la Junta de Andalucía Que viene desde primaria ya Creo que el año pasado Se entregaron en sexto y los primeros ¿No? O fue en quinto hace dos años ¿Me recuerdo? En quinto y sexto Quinto y sexto El año pasado Y ya este año han pasado a primero de la ESO Entonces nosotros tenemos la suerte De que los de primero Que son estos chicos Cuentan con todos con ultraportátiles De la Junta Y los de segundo Todos con ultraportátiles Del proyecto ACERE1 Son los cursos casualmente Que imparto yo Primero y segundo de eso Y claro Puedo trabajar pues A cien por cien Con este material Uno de los problemas Que surge principalmente Y por eso es necesario Que ellos descarguen Es que para trabajar en red En internet Hace falta mucha potencia En la red En el wifi Sobre todo Entonces tenemos varios puntos De acceso a wifi En todo el centro Esto es un trabajo Que lleva varios años Mejorándose Pero aún así Es complejo Llega un momento En que siempre se satura Es lógico Ahí se ha atascado esto Bien Ahora Bueno Esto es un detalle Como tienen ultraportátiles Ellos se los llevan a su casa Los manejan Incluso surgió Un grupito de frikis Que son estos chicos De segundo de la ESO Que es que incluso En el recreo Se llevaban los portátiles Al recreo Y se ponían a jugar O lo utilizaban Como un rato de ocio Hasta el punto Que el profesorado Prefería que no lo utilizasen Que se fuesen A jugar un poquito Y en esto Y en esto luego Os comentará Carmen bien Este es el trabajo Con un software Que se ha creado Desde el CGA Que es el centro De gestión Avanzada Que es el Que se encarga De gestionar Bueno Ya os comentará Carmen luego El sistema operativo Que utilizamos Que es Guadalinex Entonces Se pueden compartir Gracias a este sistema Fichero Se puede Es un sistema De gestión De la aula completa El profesor crea un grupo O lo crea incluso Un alumno Y Puede enviar fichero Es lo que está haciendo Ahora la chica esta Y Carmen en este caso Está abriendo su trabajo Y lo puede Tener En un segundo En su propio portátil Es comodísimo Y la verdad es que Empezó a A pilotarse el año pasado Pero este año Está funcionando Bastante mejor Y ya por último Yo que doy clase En cuarto de eso también Pues Este año Conseguí Hurtar Voy a decir Por decir algo De uno Estaba infrautilizado Una mesa de mezcla Y La La instalé En una pequeña aula Y pudimos hacer Unos programas de radio Que Los chavales Han tomado Pues Con un interés Vamos Absolutamente increíble Unos guiones Muy bien preparados Guiones técnicos Se han estudiado Su trabajo Y lo han pasado bien Que es otra cosa Que Para mí es importante Para mí incluso Ha sido Un ejercicio Mucho más allá De lo que esperaba Porque Veréis como maneja Una mesa de mezcla La chica esta Y me parecía Sorprendente La verdad Y bueno Con esto ya Doy paso a Carmen Para que siga comentando Dale La presentación Ah Yo te voy pasando No se falta No se falta Ha sido un poco así De golpe Os comento Para que Quienes no No sepáis En Andalucía Se optó Por el software libre Fue Increíble Un acierto De la administración Educativa Por muchos motivos Y se dotó De una institución De un centro de gestión avanzado Que es el que Se encarga del soporte Software En todos los centros TIC Eso implica Que tenemos Una distribución Con aplicaciones Didácticas Específicas Eso Windows No lo tiene Tiene Disponemos De cuatro Escritorios En el ordenador Y de una posibilidad De que nos Adacten ¿Qué es esto? Ponte cariño Si no no te escuchan De verdad Ponte ese que es que este No funciona bien Si es que parece Que estoy sorteando algo Ya no sé cariño Pero Es que no se puede Eso sí No será por falta de cariño Lo que os comentaba Tenemos la posibilidad De Dependiendo De las necesidades De los centros Solicitar Que nos desarrolle En software Lo tenemos A nuestra medida Disponemos De un servidor De contenidos En el centro Lo cual facilita Muchísimo Todos los problemas De conectividad Que es casi La constante Y además Tenemos en mente La idea Como vamos a ver Más adelante De que La web 2.0 No necesariamente Es conexión constante Que eso Da muchísimos problemas De hecho Pretendíamos mostraros Algunas de las cosas Que tenemos colgadas En la red Pero no vamos a tocar La red Por si acaso Está bien Con lo que vamos ¿Está importante? Es un poco La evolución Que han ido siguiendo Los centros Y veréis Como resulta Muy familiar Esto es lo que teníamos Fantástico Nuestra pizarra Nuestra tiza Y bueno Ya en un alarde Teníamos tizas de colores Seguimos Posteriormente Pues apareció El proyecto De los centros TIC Y Metieron Ordenadores En el aula Esto no Pero casi Empezó la primera El primer problema ¿Dónde van a poner Los cuadernos? ¿Dónde van a poner Los libros? No hay sitio Para escribir Esos monitores Cabezones Que no dejaban sitio No hay flexibilidad Para que la disposición De las mesas Se muevan Lógico Todo tiene Su crítica Y demás Pero se montaron Lo que se llamaron Las aulas TIC Que después Pues se les ocurrió Poner a la pantalla Plana Y ya tenían Mucho más espacio Y de ahí Pasamos A Contar con una serie De herramientas Bueno No estamos tan lejos En el tiempo De nuestro amigo Internet Por supuesto Del que obteníamos Cosas tales como Me parece que te ha pasado una Ah no No Está bien Como os comentaba antes El servidor de contenidos En el centro Donde están alojados Como su propio nombre indica Una serie de contenidos Incluida Una plataforma Que dispone Donde se aloja La web La bitácora Y las aulas virtuales Esto existía antes De la Moodle La Moodle es tremendamente Cómoda Intuitiva Fácil Pero antes ya existía Este tipo de De cosas Más una serie De recursos Que Como veis Pues Cosas que ahora se están vendiendo También como si fuera Absolutamente novedosa Generadores De exámenes Libro virtual Etcétera Etcétera Y Esta es nuestra Plataforma Elvia Donde Es la web Y Sí que es verdad Que no tiene Un aspecto Especialmente Agradable No es demasiado Amigable Parece que Existe la posibilidad De que cambie La interfaz Y también un poquito La forma De administrarla Que sí es Un tanto Complicada Y La Moodle Esta es La Moodle A día de ayer Como veis En primero de secundaria Y en segundo Pues tenemos Un montón De Aulas virtuales Montadas Disminuye la cosa En cursos Donde el acceso A los ultraportátiles Es Inexistente A no ser que Alguien lo tenga Y tenga la distribución De Guadalines Edu Que si no No se puede conectar A la red A la red del centro Y luego Sube muchísimo En bachillerato Pero por una simple razón Porque Hay muchos grupos De bachillerato En nuestro centro Y además Hay Muchas de esas clases Se dan en las Antiguas Aulas de informática Ahora Aulas TIC Las que siguen Con ordenadores De sobremesa Dos por cada Pareja de alumno O alumna ¿Qué hacíamos? Pues esto Bajamos muchísimas Imágenes de internet Esto fue un regalo Que me hizo una compañera Cuando me cambié de centro Toma Para ti Un disco Entero Lleno de imágenes Y ¿Qué hacía con ellas? Pues lo que hacemos todos Esto Literalmente Ilustrar una explicación Y Ya puestos a hacer Virguería Pues Hacíamos esto Presentaciones Plaf Epatante Y Seguimos Un paso más Los mapas conceptuales Como veis En plan artesano Directamente Desde el procesador De texto Nuestros alumnos De primero y segundo Manejan herramientas Como el freemind O como el sematools Con una facilidad Que ya la quisiera yo Para mí Y aprovecho esto Para un pequeño inciso Que me parece importante Que es algo Que no se ha repetido mucho Y mira que se han dicho Cosas interesantes En lo que llevamos De congreso Y es Ese alumnado Aparentemente Nativo digital No lo es Estas criaturas No han nacido Con un chip En la cabeza Pero Si que es verdad Que en nuestra creencia De que esto es así Corre el riesgo De convertirse En huérfanos digitales Si ahí no está la familia Si ahí no estamos Ustedes y yo Se nos pierden Y no porque tengamos La varita mágica Sino porque tenemos criterios Y tenemos algún que otro Conocimiento Y ahí es donde Nuestro papel Orientando Ayudando Facilitando Ahí está la puerta Si quieres la cruza Si no te quedas aquí Lo de la pastillita Vamos a dejarla Y seguimos con Nuestro soporte De papel virtual Ahí tenéis El tema Del islam Y luego llegó Escuela TIC 2.0 Con un planteamiento Radicalmente distinto Y con una crítica Feroz Porque se le da Un cacharro De esto A estas criaturas Veremos a ver Donde van a aparecer Los cacharros Los cacharros Siguen estando En sus manos Siguen estando En las mesas De la aula Y siguen estando En sus casas Y han demostrado Ser una herramienta Potente Y estas criaturas Han resultado Que tienen Un cerebro Dentro de la cabeza Y El índice De incidencias Es Mínimo Para los datos Que os voy a dar Luego De Los reyes magos Que nos han traído Los ordenadores Nuestras pizarras digitales Instaladas Este curso Con su equipo De sonido ¿Alguien de aquí Tiene pizarra digitales En su aula? Compañero Cuando tú le dices A alguien ¿Quién quiere salir A la pizarra? ¿Qué te encuentras? Un bosque de manos Yo también Hace Un año ¿Qué te encontraba? Una soledad Tremenda Un páramo Todo el mundo miraba La pantalla El boli Qué interesante el boli Todo el mundo Estaba como en otro mundo Ahora están deseando salir Eso Supone que De pronto Aprende No Pero motiva Pero motiva Te da pie Tienes Cancha Que es algo que Hemos pasado Un desierto Importante Durante años Fundamental Al menos Para mí Hay muy buenos manuales Y sobre todo Hay mucha gente Que sabe Y está muy cerca Seguro que hay alguien Que sabe Cómo hacer Bueno aquí no Que está la de La de la promisión Que la Pestañita Iba a decir La pestañita Se abra Y aparezca La barra de herramientas Y que de pronto Eso se convierta En un rotulador Y por fin Si hay alguien De sociales Tenemos El mapa Que queremos Justo El mapa Que queremos Justo Con la última distribución De la frontera De los países africanos Donde podemos señalar En rojo La capital Qué momento ¿Cuántas veces Habéis colgado Un mapa Y habéis dicho Lo que yo daba Por pintar en el mapa No puedo El mapa Del departamento Lo vuelvo a enrollar Y de pronto Resulta que Sigue poniendo La URSS Tate ¿Cómo les explico yo? ¿Vale? Pues ya no No Yo no he tocado nunca No he llevado jamás Un mapa a las clases Nunca Y una compañera Muy querida Me dijo No entiendo Cómo puedes dar Clases de geografía Sin un mapa Perdona No entiendo Cómo puedes dar Clases de geografía Sin un ordenador A cada cual Según Su necesidad Y de cada cual Según su capacidad Todo esto junto Pues es El Aulatic 2.0 El Aulatic 2.0 Es equipamiento Personas Actitud Y ganas Y en este caso Que es el colegio De Niebla San Gualabonzo Es de Huelva Pues aparecieron Este grupo De personas mayores Que era un grupo De senadores y senadoras Que visitaron El colegio Y si podéis Buscar en Youtube Que tienen Unos tutoriales De dos minutos Donde una criatura De cuarto De primaria Os enseña Cómo restaurar Paneles Y os lo aprendéis Aparte de que Se os cae la baba Cuando escucháis A esa chiquilla Diciendo Y aquí tienes La pantallita Y le das al botón Pero te enteras Más quisiera yo Que esas posibilidades Mediáticas Bueno Pues ahí lo tenéis Esto es Lo que desde El curso pasado Y este Se ha repartido En Andalucía Es obvio Somos la comunidad Más poblada De todo el país Pues Proporcionalmente Resulta que En total Se han repartido Pues 282.062 Ultraportáticos Equipos Vale Se dice pronto El porcentaje De incidencias De extravío De robo De deterioro Irreparable Ha sido mínimo Mínimo Esos ultraportátiles Que se repartieron El año pasado En quinto y en sexto En el caso de sexto Ha pasado este curso Primero de secundaria Sobreviven Estamos por ponerle Una pegatina Yo sobreviví Al paso del colegio Al instituto Y se están actualizando El software Sin ningún tipo De problema Y No ocurre Nada Vale Hay un pequeño truco Tienen un filtro De contenidos Un filtro de contenidos Que está A disposición De su administración De la familia Y Funciona Y en la mayor parte De los casos No hace falta Que Sean conscientes De que funciona No ocurre nada Vale Ese peligro Que hace este niño Con el ordenador A todas horas Bueno Creo que de esto Ya se habla un poquito Y es Algo que va a venir Ya Quizás Ese papel De orientación De establecer criterios Nos toca Nos toca Y claramente Para elegir No cuál Sino qué Queremos como soporte digital Vale Que Ya que estamos Hagámoslo bien Y hagámoslo radical Quiero algo flexible Algo que yo pueda modificar Algo que yo pueda editar Algo que pueda subir A la plataforma Algo que mi alumnado Pueda Revisar Y Sobre todo Que se pueda Mantener Una dinámica Que no sea El rígido Soporte Del libro de texto Que ya existe Ya lo tenemos Ahora queremos Otra cosa distinta Y cada cual Tendrá que saber muy bien Qué quiere Para qué lo quiere Y cómo lo va a utilizar Tres cuestiones Muy rapiditas El desarrollo De contenidos El desarrollo propio De contenidos Que por si Alguien no ha caído En la cuenta Lleva toda su vida Laboral Haciendo Los contenidos Offline Y los contenidos Online Yo paso de esto Rápidamente Porque os lo han contado Pero lo vemos Ahí tenéis otra vez El mapa conceptual Porque da la casualidad Que trata sobre esto Vale Pasamos rápidamente Está bien Está bien Fantástico No hay ningún problema Mira El contenido offline Toda esta historia Que yo pongo ahí Se puede Sintetizar De una manera Muy simple En el momento Que podáis disponer De una plataforma Donde alojar Vuestros propios contenidos Y el que elabore Vuestro alumnado Se descarga Se descarga Y se lleva en el ordenador Y el alumno Aprende rápidamente A abrir una carpeta De sociales O del proyecto De la wiki Que tenemos montada O del proyecto Que tenemos con música Y organiza Sus materiales Y cuando estás en clase Trabajando con esos contenidos No tienes que conectarte Estás trabajando Con esos contenidos Pero sin conexión Con lo cual Ese problema Que va a existir Siempre De conectividad Se reduce No desaparece Aquí no hay magia La magia La ponéis vosotros Y la pone el alumnado Pero en la técnica Hay poca magia Y bueno Los contenidos online Son todas esas cosas maravillosas En las que hay que estar Dando vueltas En internet Que está fantástico Para casa Algo tendrán que hacer en casa Y en casa Que allí tiene Todo el ancho de banda Que quieran Y a la vez que tienen abierto Los de serie Yonki Pues que tengan una pestañita Con el aula virtual Y que de vez en cuando Conocéis series Yonki ¿Eh? ¿Cómo os oí? Pues que cierren De vez en cuando Aquello Que abran su procesador De texto Que tengan su Editor Para hacer Presentaciones Y que vean Todas las posibilidades Que tienen Y todo Lo que son capaces De hacer Ya os lo hemos contado Que nos adelantamos En el sentido En el sentido de que Vamos un pasito Por delante Porque tenemos A segundo Y a primero Con los ultraportátiles Y aunque La distribución De la aula Sigue siendo Bastante rígida Cuesta mucho trabajo En fin ¿Qué os voy a contar? Ahí hay Una cierta chispa Bueno Os cuento Lo del cigala Porque esto es Tú me cortas Ya mismo Mirad Imaginaros Que queréis Hacer lo siguiente Tenéis La actividad De vuestra vida Pensada Para que Mañana Vuestros alumnos Vuestras alumnas La hagan ¿Cómo lo hacéis? Lo sacas Por impresora Le haces Miel fotocopia La reparte La recoge La pones en rojo Y se lo vuelves A dar corregida Terrible Vale Os cuento Yo tengo una actividad Que no es maravillosa Pero me da el avión La meto En una carpetita Determinada Creo un grupo Que es esa ventana grande Y El alumnado Se crea Se Asocia No es la palabra Que busco Se conecta Hombres Se conecta Al grupo ¿Vale? Y A mí me va saliendo El nombre de todo el mundo Que se ha Conectado A ese grupo Una vez que tengo Una sola persona En el grupo Puedo activar En el menú Aplicaciones Y a través de ahí Puedo emitir A través del cañón De red virtual En todas sus pantallas Se va a ver Mi pantalla Y pongo una presentación Un poco Lo que me parezca Puedo Hacer Que ellos Y ellas Se descarguen Ese archivo ¿Os acordáis? Las actividades fantásticas Que habíamos preparado Y No es un pdf Es un editable Eso es lo que yo Lo tengo preparado Para mañana Mientras yo estoy aquí Ellos allí En Mairena Tendrán que descargarse El archivo Y hacer Esas actividades Y volverlas a subir Pero no va a poder ser Por el cigala Porque yo estoy aquí Y no compartimos La misma red Que es el único problema Hay que compartir La misma red Bueno Me cojo un poco lejos Pero no importa Cuando vuelva Seguimos Seguimos allí Aquí no Hacen sus Su actividad Y la suben Tan fácil Como arrastrar El archivo A una zona Que le sale Lo habéis visto antes En el vídeo Una zona gris Mi alumnado Que tiene Toda la gracia del mundo Le llama al aparcamiento Y Plap Allí está Y Plap Está en mi carpeta En mi carpeta Que ha aparecido De manera automática Con el nombre del grupo Dentro de esa carpeta Tengo otra carpeta Con el nombre Del alumno O de la alumna Y dentro Su archivo Su documento Que yo abro Corrijo Y Le comento Le pongo la nota Hago lo que quiera Y Por último Para algunas personas De especial interés A través de esta aplicación Se utiliza también El ITAL-C Imagino que lo conocéis Un sistema De gestión de aula En el que tú puedes ver A su vez Todos Los monitores El alumno Segundo De secundaria De mi instituto Ha hecho Un videotutorial Sobre esto No tiene tanta gracia Como la de las criaturas Del San Guadalabonzo Porque son un poco mayores Y lo hemos hecho Más entre el profesorado Contando con la colaboración Del grupo Pero hay un videotutorial Sobre esto Y En la mayor parte De los casos Os va a dar mucha envidia Porque tenéis WINDO TIC 2.0 Es Necesariamente Un entorno colaborativo Y para eso Existen Determinadas Portales O Posibilidades Como es Colabora Que es un entorno Colaborativo Para el profesorado Andaluz Donde se obtienen Recursos Y donde se pueden Subir los recursos Agrega Que He puesto El nodo Andalucía Y el de Aragón Es un repositorio De recursos Muy interesantes Muy completo Y además Muy dinámico Y en Andalucía También tenemos Mediva Que es Un repositorio De recursos audiovisuales Y que os pongo Pues en mi videotutorial Y cuando digo Mi videotutorial Digo el videotutorial De mi alumnado Por Dios Me van a pedrear Dale Llegamos al núcleo duro De la cuestión La apuesta Por el software libre Ahí tenéis La página Por si queréis Conocer Lo que es La distribución Guadalina Y como no No nos da tiempo A verlo Mirad La página De Sigila Porque a través De ella Podéis ver Todas las aplicaciones Que tiene Esta distribución Es la última Novedad Del CGA Y Tenemos Un poquito De todo Y Da el avión Da el avión De sobra Por no decir Que Con diferencia Y También Precisamente Del CGA Pues Aparte Que nos mantienen Informados De sus novedades De sus Aplicaciones De De las actualizaciones Y demás Pues todo Lo que llevan Por delante Que no es poco Dale Una tutora Llama A una Familia Diez minutos Intentando localizar El número Cinco minutos Mientras comunica Tres minutos Mientras Le grita a la abuela Que no quiere hablar Con ella Que quiere hablar Con la madre De la criatura Y al final Le dice Su hija No ha venido A las dos primeras horas Y se está En casa Mala Con angina Bien ¿Qué daría yo Por tener un sistema Que me permitiera Quitar todo esto De en medio Visto que no puedo Tener un secretario Se llama Pase Es un sistema Que permite En tiempo real Por ejemplo La preocupación Por la falta De asistencia Comunicar Al móvil O Y Al correo electrónico De padre Y o madre Esa ausencia Esa incidencia Que ha ocurrido En el centro Aparte de esto Que quizás sea Lo más espectacular A través de Pase Se puede hacer Un seguimiento Del rendimiento Académico Cualquier tipo De incidencia Actividades Que se hacen En el centro Es un diario Compartido Entre la familia Y el centro De lo que se hace ¿Y qué hacemos Con todo esto? Pues mira De un poco Todo lo que se ha dicho Aquí en estos dos días Que llevamos Y lo que nos queda Yo estoy convencida Yo estoy convencida Y creo que hay Muchísima gente Que comparte Ese convencimiento Que podemos mejorar Nuestra tarea docente Que podemos facilitar El proceso de aprendizaje Que al fin y al cabo Es casi Lo que nos queda Y no es poco Y sobre todo Y sobre todo en su sentido Hablar 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 de muchas cosas Que están En la palestra Y que tenemos Mucho que decir Cosas como por ejemplo Pues esto Los problemas de conexión Y de conectividad Evaluar los aprendizajes Caray Va a haber que plantearse esto Cómo queremos que sean Esos soportes digitales Y no Lo que quieren vendernos O a lo mejor sí Y cómo se adquieren Las competencias básicas Y quizás Mucho más Dale Que terminamos Descubrí que esto No lo había dicho Newton Y creo que resume bien Lo dijo un monje Del siglo XIII Si es que estamos Somos Vamos Tecnología punta Eso del entorno colaborativo No es más que Y en mi caso Que mido metro y medio Yo creo que es muy claro Somos Soy una enana Subida a hombros de gigantes Que son ustedes Que es mi alumna Y que Me permite ver mejor Y más lejos Al final Esto no es más que la historia De cualquiera Que tiene Un poquito de ganas Y que le entusiasma Su trabajo Eso es un lujo Gracias porque Sois un público encantador Gracias 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 Bueno si Si alguien quiere Preguntar algo Pues Ya sabéis lo que Estamos haciendo En el centro Quería decir que el vídeo Es un Obviamente he utilizado Mis clases Me metí en la de Carmen Pero que Hay Insisto Hay mucha Moodle ahí Mucha gente Trabajando con los portátiles Que todos están Dando Y Coste Que es un centro Que lo comentábamos antes Hace Siete Ocho años En Claustro Se votó Se votó Si éramos centro Y salió Un rotundísimo Que no El año siguiente Se votó Y se dijo No Mejor no Porque Y el año siguiente Ya por fin Se dijo Oye pues mira Esto de los portátiles No está mal No sé cuánto Ahora mismo Incluso Incluso A ver Un centro De Bukou De los de antes Incluso el más antiguo Que le falta Dos días para jubilarse Pues hace sus presentaciones Hace sus cositas Tenemos una audioguía Para el viaje a Italia Que hacen los de primero bachillerato Que han hecho profesores De los de antes Y es verdaderamente espectacular Como nos adaptamos Incluso aunque critiquemos el sistema Porque hay muchas cosas Que están mal Por supuesto Pero hay cosas que son así Que se caen por su propio peso Vamos Así que eso es así Si alguien quiere Preguntar algo Pues que pregunte Si no Que calle para siempre Una cosita Me comentan Que había estado Copiando alguna URL Búscanlo en Google Sigala Sigila Averroes CGA La web Del IES Juan de Mairena ¿Dónde están las audioguías? De verdad Están a vuestra disposición Son magníficos Y la podéis bajar Las aulas virtuales Podéis hacer lo que queráis Estáis en vuestra casa Dime Mariano Hablando de Averroes Antes había un montón de material De Averroes Que ahora Tú pones la página Porque no encontraron ¿Se ha desaparecido? ¿Han cambiado el sitio? Yo lo he mostrado Disculpa Disculpa Soy Rafael García Rivas Jefe de Servicio De Innovación Educativa Responsable también De la web Averroes Y ahora mismo Es cierto Lleva razón De muchos enlaces Que estamos cambiando A la nueva Averroes Que esperamos Que para junio Esté levantada Por lo tanto Pedimos disculpas Por las inconveniencias Que eso ahora mismo Muchísimas Va a volver a estar Y gracias por visitarnos Sinceramente Gracias